Muy naturalmente, así muy lindo. Te quiero preguntar por una movida que está haciendo Fabiana González para volver con el Calderón. Vos en determinado momento también estuviste, pasaste por allí, fuiste propietario, estoy entendido, estuviste a cargo de... ¿Qué te parece eso de este impulso, de esta propuesta, proyecto que tiene ella? Yo creo que es necesario un lugar así, en Corrientes, que sea netamente chamamesero y cultural. Ya sea por la música, por las comidas, por el baile, en fin. Y bueno, pero obviamente nosotros cuando inauguramos el Calderón con Lini Flores, sí, a lo primero anduvo muy bien, pero bueno, después necesitábamos como un apoyo porque era difícil sostener. Hoy en día debe ser muchísimo más difícil, pero sí, yo creo que es necesario y creo que hay que apoyar porque, bueno, hace bien al chamamé y a la difusión y sobre todo también en estas fechas, que viene mucha gente de afuera, no tiene lugar donde ir, quiere conocer un poquito más, más allá de venir al festival y tener un contacto un poquito más cercano también con el artista. En esos lugares por ahí tenés esa posibilidad. Sí. ¿Por qué creés que pasa esto en Corrientes? Porque todos le queremos, todos le pedimos al Estado. Que el Estado, el Estado, el Estado haga que el Estado, el Estado. Pero falta por ahí el sector privado, los músicos deberían involucrarse, vos te involucraste, no te fue bien en el sentido que tiene que ser rentable. Claro, sí, sí. Tiene que ser rentable, a eso me refiero. Llegó un momento que no se podía sostener, digamos, nosotros tratamos y bueno, llegó un momento que era insostenible, entonces bueno, decidimos dejarlo. Pero sí, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Porque es la que la gente, porque muchos hablamos del chamamé, pero pues hacés un lugar ahí y la gente no va. Y bueno, ahí también está la otra. O sea, después tenés que tener el apoyo de la gente también. Claro. Que la gente vaya. Que pague la entrada. Que pague la entrada, que consuma. O sea, son muchos factores que por ahí lleva a que no funcione. Pero sí, nosotros porque lo orientamos netamente a la parte musical y por ahí, qué sé yo, no sé, no está orientado a la comida, no era un súper restaurante. Había comidas regionales, pero no era un súper restaurante y era como una cosa más hogareña, ¿no? Y bueno, había noches que sí, obviamente está hermoso y había veces que si la gente por ahí no conoce el artista, no va. ¿Entendés? Claro. Entonces, por ahí nosotros queríamos presentar a un chico joven que estaba arrancando y eso, la gente por ahí no apoyaba. Todos esos factores por ahí llevan a que... No sé, tiene que ser tanto como de la parte del gobierno, puede ser del sector privado también, pero la gente también. Tiene que acompañar. Claro. La última, Gaby. ¿Proyectos para este 2022 con el Quinteto? Grabar. Vamos a tratar de grabar. Están en ese.